El establecimiento Los Olivos Boutique Hotel está situado en Antigua Guatemala, a 100 metros del parque central, y ofrece un restaurante y conexión wifi gratuita. Las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana, portable y baño privado con toallas y artículos de aseo gratuitos. También se incluye una caja fuerte y ropa de cama. El establecimiento Los Olivos Boutique Hotel Antigua Guatemala dispone de servicio de alquiler de bicicletas, mostrador de información turística, servicio de conserjería y recepción abierta las 24 horas. Los huéspedes podrán disfrutar del jardín y la terraza del hotel. El Guatemalan Boutique Hotel se encuentra a 3 minutos a pie de la Catedral de Antigua Guatemala, a 450 metros del Arco de Santa Catalina y a 1,8 kilómetros del Cerro de la Cruz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com